Señoras y señores, a partir de este momento, músicos de trayectoria que vienen a prestigiar este escenario, voces exuberantes, increíbles, profesionalidad, talento, cualidades múltiples para que ustedes puedan disfrutar. Señoras y señores, aplausos para recibir a los santiabellos del río. Te sueñan mis ojos. Mi boca te sueña, todita las noches, por más que no quieras. ¡Chacarero! Volveré a tu lado, la misma quisera. Si me has olvidado, pedime que vuelva. ¡Vamos, vamos, vamos! No me haga pregunta, no tengo respuesta. Mi amor de tus besos tan solo se acuerda. Si para mi boca un beso te queda, por Dios te lo pido, pedime que vuelva. No salgo a buscarte porque ando con miedo, que puedas decirme, yo ya no te quiero. Yo ya no te quiero. Oh, 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 oh. Te quepan el alma los remordimientos Llámame que quiero Si para mi boca un beso te queda Por Dios te lo pido Le dime que vuelva Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Yo con esta chacarera pelando en los areales Por un criollo barranquillo que ya no iban los mundiales Así cantaba un paisano, paisano salabinero Levanto de un alma el robo y en una tarde de veros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga la manito! ¡Humba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi hermano! ¡Vamos! 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 Un amor, a ver por acá, porque, que cuando encuentro, una más, porque, que a veces soy, porque, Señor, que cuando hago, me equivoco del camino. Me duele, me duele compartir todo contigo, me duele pensar que solo somos muy amigos. Y a veces, y a veces con mi manos yo te digo, todo lo que siente el corazón, todo lo que llevo dentro mío. ¡Vamos, Javier! ¿Por qué serás, que me enamoro, de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué serás, que cuando encuentro, un gran amor, siempre cae? ¿Por qué serás, que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué serás, que cuando amo, me equivoco del camino? ¿Por qué serás, que cuando encuentro, un gran amor, siempre cae? ¿Por qué serás, que cuando encuentro, un gran amor, siempre cae? ¿Por qué serás, que cuando encuentro, un gran amor delante? ¿Por qué serás, que cuando encuentro, un gran amor delante? No, no, no Qué bonitos ojos tienen Debajo de esas dos secas Qué bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Ni siquiera Para que Venga, venga, venga Besar a tu La Dios quisiera Besar a tus labios Quisiera Con la gracia solerosa Y decir Que niña hermosa Que eres linda Que eres linda Y hechicera Como el cantor De una rosa Venga la malita La malita La malita Vamos, salida Mis amigos Los príncipes de la Guaracha Sí Por pobre me desprecias Yo Yo Te conozco razón Yo te conozco razón Si por pobre me desprecias Yo te conozco razón Yo te conozco razón Te conozco razón Te conozco razón Te conozco razón A cambio De mi pobreza Esa Malaguer Niña Salerosa Besar tu No Dios quisiera Besar tus labios Quisiera La gracia Cielos A ver la manita Y decir Que hermosa Y como son las libres Aquí del duelo De chapéu y de renta Y que hermosa Y que hermosa Y que hermosa Y que hermosa ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Emocionante señores! Los santiagueños del río, exposición de voces, profesionalidad, trayectoria, aplausos enormes para estos grandes...